Frases de Zig Ziglar, un orador motivacional de los Estados Unidos y esto es lo que él piensa sobre el éxito, dice así Creo que el éxito lo logra la gente común y corriente con una determinación extraordinaria y esta frase se la quiero dedicar a nuestro muy querido Nabil Krismat Abuchaybe, quien por primera vez debutó anoche con los cardenales de San Luis, en un momento esperado no solo por sus padres, pero por la comunidad barranquillera esa gente que sigue la carrera de Nabil desde hace mucho tiempo